Vengo a platicarles una pequeña historia muy muy triste Pues como ya vieron Parece ser que el motor valió madre Aquí estoy aquí en el carro, lo tengo levantado Aquí atrás de mi no si se alcanza a ver Si se alcanza a enfocar el celular, pues pongo que si se ve el aceite Pero pues, que fue lo que paso Que ahora que se le puso la prensa, porque ya trae prensa de bronce Se le puso una muy buena prensa que alcanza hasta 400 caballos Entonces, que hice, pues fue subir libras Porque traía alrededor de 6, 5 o 6 libras más o menos Porque pues se patinaba el cloche Ya no daba para más, entonces se la subí Y al momento de subirle libras La bayoneta, porque no traigo la bayoneta del SRT4 Se botó, traigo la bayoneta del 2-0 El tubo y tal para la bayoneta Entonces no estaba agarrada nada Entonces, que pasaba, que cuando le pisaba Entraba la presión y la aventaba, aventaba el tubo Y yo no me había percatado La verdad no me percataba Entonces, por más que yo le metía la chancla Y le metía, y le metía, y le metía, y le metía Brincaba el aceite y brincaba Y lo aventaba, y lo aventaba, y lo aventaba Entonces, miren Aventaba el aceite ¿Dónde está? A ver si se alcanza a ver la bayoneta Bueno, no me alcanza Sí que me siento donde, aquí está Ahí está la bayoneta, ¿verdad? Hagan de cuenta que eso Donde el tubo que entra en el bloque, va al cárter Eso se botaba Y por ahí me empezó a aventar un chingo de aceite Y todo lo que es toda esta parte de aquí Todo eso de aquí, el tubo, el intercooler El radiador Toda aquí Un chisol Toda la parte de aquí arriba, inclusivamente el cofre Va a ir porque ya está medio limpio Por lo que es el cofre Todo esto de aquí así, se llenó de aceite Y yo no me había percatado Dije, pues bueno, así quedó Sino que una de las veces que abrí el cofre Una de las veces que abrí el cofre Me percaté que estaba todo tirado Había una tiradera de aceite Entonces pues le limpié y todo Chequé la bayoneta Y me marcaba donde está Hasta el mínimo y hasta el máximo Y me marcaba más o menos a la mitad Cualquier cosa, un 16 abajo Entonces yo tenía un poco de aceite aquí en la casa Y se lo eché Y así quedó Entonces cuando yo se lo llevo a mi mecánico Porque pues yo no soy mecánico O sea, yo lo que yo hace, yo lo hago Pero pues se lo llevo a mi mecánico A que me pusiera un soporte Que vendría siendo este soporte de acá abajo Pues muchos ya lo vieron en la publicación De que ponga que suba a mi página Me puso ese soporte rígido Porque el soporte que tengo yo El soporte que traía el carro No... Pues ya empezaba a bailar Ya no servía Entonces cuando se leyó Me dice mi mecánico Me dice mi amigo Güey, está ese motor Traes aceite, ¿no? Pues que sí Me dice es que no se escucha bien Y así quedó Ya me lo llevé Porque pues es el que uso Es uso diario Y es el único que tengo Pues hay que ir a la escuela Hay que ir a la guardería Hay que ir al trabajo Y hay los quehaceres de la casa Entonces el día de ayer El día del padre Se me pega un carro Y nos dimos un pique La verdad Ah, yo para esto le bajé las libras Y nos dimos un pique Y nos arrancamos Y a madre Y todo bien El pedo Así que cuando yo llego A un semáforo Se mata el carro Y yo, ah, pues qué raro Y lo he hecho andar Y se vuelve a matar Y lo he hecho andar otra vez Y que bueno Otra vez el cuerpo de aceleración Está sucio Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo he hecho andar Y avanza Empieza a clac, 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 clac Y que a la madre Y que yo Se escucha como bancada O algo así Entonces ya llego a mi destino Ya llego aquí a mi casa Al ratito Eso ya fue en la noche Ya a 11 de la noche Al día siguiente O sea, al día de hoy Me voy al trabajo Y sigue el sonido No suena mucho Cuando llego a las 2,000 revoluciones Suena Cuando ya subo a las 2,000 Ya no suena Y cuando bajo Pues tampoco Más o menos entre 1,800 y 2,000 revoluciones Es cuando empieza a sonar Y así quedó No sé, ahorita Ya había comprado yo A hacerle el aceite Y el filtro Para hacerle cambio de aceite Que es lo que está allá Que es lo que se ve ahí Entonces, oh sorpresa Que cuando levanto el carro Y le saco el aceite Pues esto fue lo que salió Ay, güey Hagan de cuenta Que de los 5 litros Que trae la garrafa De los 5 litros que lleva La saqué Esta es una botella De spray de 2 litros Si es de 2 litros Si es de 2 litros Ese es el aceite Que le saqué Lo eché aquí Pero se me hizo bien poquito Y que lo voy a echar En una botella A ver que tanto es Entonces le saqué eso ¿Qué les gusta? Que sea un litro y medio Más o menos De aceite Entonces Pues ya le habló A mi mecánico Platico con él Y todo Y me dice ¿Sabes qué, güey? Pues muy probablemente Se te desvieló el carro Entonces Pues No En la tarde Se lo voy a llevar Lo voy a echar Yo le voy a terminar De hacer su cambio de aceite Se lo voy a llevar Ya en la tarde Que lo cheque y todo Y pues A ver qué se va a hacer Yo ahorita sinceramente A los que me conocen Pues yo le pongo Mucho empeño al carro Y todo eso Si vieron ya Trae sus rines pintados nuevos Trae sus detallitos Trae su prensa nueva O sea Ya me van a llegar forros O sea Trae su clúster Trae sus detalles chidos Entonces Se me hace muy triste Que pues Trato de mejorar Y me voy para atrás Por no poner atención Vienen en algo Que fue lo de la bayoneta Y lo del aceite Entonces Dependiendo Ahora sí que No quisiera Pero dependiendo De la cantidad Del dinero Que me vaya a salir A arreglar el carro Voy a ver Si me lo quedo O lo vendo Así tal cual Así está Si llega a estar Desvielado Así lo voy a vender Dependiendo De la cantidad Del dinero Que me vaya a costar Repararlo Porque ahorita Ya no tengo el dinero Para Para seguirle invirtiendo 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 Para arreglarlo Me gustaría invertirle Para seguirlo mejorando Pero ya para estarlo Arreglando Ya no tengo Entonces además Tengo otros pendientes Estoy vendiendo mi casa Tengo otras cosas que hacer Y no puedo Ya me está quitando Mucho Mucho del carro Es un carro de a diario Y necesito algo En que moverme bien Porque pues me muevo Yo Me muevo a mi familia Pues muchas cosas Entonces Pues ya está en la tarde Que lo veo a mi mecánico No sé No sé si lo vayan a destapar O no sé La verdad Que es lo que vaya a hacer Espero Y No sea algo caro Pero pues sabemos Que todo esto es caro Que me salga Mejor conseguir No sé Las guielas A ver O saber A ver A ver A ver Ustedes Que opinan Sé que a lo mejor Fue un descuido mío Pero Hoy yo no me parcatea Porque el carro Prácticamente estaba funcionando Muy bien Al diabazo Corría Blablabla Ya le había comprado Y traigo su bus control Para estar subiendo libras Ahora Estamos 20 Para el siguiente Para el 26 Hay una venda Había un car show Que al que lo iba a meter Ya lo había inscrito Ya había todo Pero pues si sigue así Pues no lo puedo sacar A carretera No lo puedo llevar A un evento Ahorita precisamente Iba a ir a comprar La pintura Porque si iba a pintar blanco Porque yo lo iba a hacer Porque no tengo para pagar Un carrocero Para que me lo pinte gris bien Entonces yo lo iba a pintar blanco Para que no se vean Tanto las pasadas Todas feas Y todo Pero ya con esto Pues no Yo creo que todo eso Se va a echar para atrás No voy a ir al evento No nada Hasta que no cheque Primero a ver Cuánto va a salir La arreglada del motor A ver Que yo Entonces No se les haga raro Si me sale muy caro Verón El que vean la publicación De carro De que se vende O se cambia por otro A lo mejor Otro con el motor normal Y a lo mejor Un poquillo de diferencia Algo Porque pues no hay que hacerse Motor de cerrete Y pues Ha salido una muy buena Feria Una muy buena inversión Dicen que son malas inversiones Los carros Pero Vaya pues se divierte Una a final de cuentas Así que pues ustedes Díganme que opinan Que opinan De esta pequeña De esta pequeña tragedia Ahí está todo Son los videos Que no me gusta hacer Pero Pero vaya pues Muchos me preguntan A veces Que es lo que pasa Y todo Ah y luego Para terminarla De fregar También no sé No sé Que show Si fuera Donde aventó El Para que así Por la propela Pues de hecho No se siente juego Aquí trae un poco De aceite Pero no sé Pero llegó El aceite Desde acá Llegó hasta acá arriba Pero no sé La verdad Que onda ahí Pues así son las cosas Ustedes díganme Que me recomiendan Que les parece Que Que triste Dejen su F De tristeza Como dicen Y pues a seguirle dando También noté Que me estaba tirando Aceite por el tornillo Del cárter Porque no sé Si alcancen a ver Cómo está comido Aquí así En esta parte Entonces por ahí Me estaba goteando Lo bueno Que ahí en el patio Tenía el otro cárter Del que traía En el otro motor Y pues le quité El tornillo Y pues ya Ya quedó bien Ahorita vamos a A seguirle poniendo Su aceite Ya voy a poner El filtro Porque pues de hecho Acá está El otro filtro El que traía El carro puesto Ahí está el pequeño Tiradero de aceite Que hice sin querer Pero pues ni pedo Ya le Debería terminar el video Pero les quería grabar Este pedazo Ya le eché el aceite Ya lo eché volar Así es como se escucha Si ustedes lo escuchan Ahí se escucha bien Pero lo acelero tantito No sé si lo alcanzaron a extinguir Ya lo voy a parar No sé en el caso Que lo tengan Andando Más quería echarlo a andar Ya Ya con su aceite Y todo nuevo De hecho aquí atrás Por los escapes Ya pues no No avienta nada de humo Ni blanco con azul O algo así Como si fuera el turbo ¿No? Todo bien Lo único que tiene Es el pinche ruido Así que pues Aunque le hayamos puesto El aceite nuevo Pues Valió verga el motor Parece ser O las bielas Ahora si ya Vamos a continuar con el video Porque te lo haga Esto lo agravé Ya después de De haberme despedido Así que Voy a meter intermedio Entre Donde les estaba platicando Con el demás Por así como dicen Hasta aquí mi reporte Joaquín A ver que A ver que sucede Ahí en el siguiente video Les explico Que va a suceder Si se va a vender Si no se va a vender Si se va a arreglar Si no se va a arreglar Igual pues yo creo que Pues la mayoría Que ven los videos Ven las publicaciones Que pongo en mi página De todo lo que le compro De todo lo que le hago Hay cosas que le hago Y pues no hago video Erróneamente ¿Verdad? Como por ejemplo Lo de la prensa Que ya trae su prensa De bronce Ya para que calara bien Pues Hay cosas que le hago Pero pues no su Ya lo último Pues como Como en el video pasado Pues Lo de los rines Aquí están los rines Pintados Nomás que pues ahorita No se nota Porque Hasta el clima Ha estado lloviendo Y pues está bueno El clima Y pues no No hay que hablar De traer los carros limpios Así que pues Comenten Comenten Que piensan Que es lo Que es lo que Estaría bueno hacer Que es lo que Ustedes harían Así que pues Con la cabeza en alto Y pues sin rajarse Aguitado a lo mejor Pero pues con la cabeza en alto Sobre eso Nos vemos en el siguiente video Y pues ahí les explico Que fue lo que Que fue lo que sucedió Y que fue lo que Vamos a terminar haciendo Si lo vamos a arreglar O O se va a vender No quisiera Porque pues es muy buen proyecto Pero vaya Ustedes saben Que pues ya Padre de familia Y Ya familia Y todo Pues No Hay prioridades Si tengo que vender esto Para comprar un Chevy Y algo Por lo pronto Para ir juntando dinero Y después agarrar otro Neon O un SRT O algo así Pues ni modo Es algo que voy a tener que hacer Que no me gustaría Pero pues es algo Que voy a tener que hacer A lo mejor Porque no puedo tener Un carro parado Tanto tiempo Porque pues todos los días Hay que moverse Todos Todos los días Así que pues No se les olvide Checar el agua Y el aceite De sus carros Les va a pasar lo que a mi Sale Se despide De su amigo el Woody Hasta el siguiente video ¡Gracias!